Es un día muy triste, pero es que es otra vez la Junta de Castilla y León con la misma cantinela. Es que te cuenta una cosa y hace otra. Es que promete una cosa y hace lo contrario. Y ahora vienen las prisas y vienen las cuestiones cuando nos habían prometido una solución. La solución yo no sé si pasaba por Luis del Olmo o por qué pasaba, pero nos habían prometido una solución. A nosotros nos parece una idea magnífica que haya una residencia universitaria en Ponferrada. Siempre lo hemos defendido. La ubicación nos parece buena, pero claro, la Junta de Castilla y León es que aquí tiene que hacer una política de responsabilidad y no de irresponsabilidad. De verdad que estamos absolutamente alucinados con este tema. Tan acostumbrados que estamos en este país a soluciones del último minuto, pues esperemos que haya una solución de último minuto, porque desde luego esto es una auténtica vergüenza. Sé que había una concentración en León. Evidentemente no podemos asistir a ella para apoyar a los profesores y a los alumnos, pero bueno, es que esto de verdad es que parece que vivimos en un país tercermundista a veces. De verdad es que uno no puede entenderlo. Yo que estoy en funciones de gobierno en el ayuntamiento, hemos tenido conversaciones, la universidad nos ha planteado cuestiones, la propia Junta también, ya incluso del equipo de gobierno anterior, venía también este tema. Y siempre se nos ha dado una seguridad. ¿La seguridad qué es? ¿La gente en la calle? ¿Es la seguridad? De verdad. O sea, estamos completamente defraudados y esperemos que busquen esa solución del último minuto.